¡Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! Bueno, dile que sí ¡Ella es la persona más pura y más pura y más pura! ¡Ella es la persona más pura y más pura! ¡Oigan, qué linda señora y sus! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nyaú! ¿Hm? ¡Nyaú! 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 Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido a exceso de ternura ¡Ah, ok! Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡¿Qué pedo?! ¡Ella es la persona más pura y más pura y más pura! ¡Y de verdad es que es esa persona más pura y más pura! ¡Ya entendimos! Oh, ¿cómo es esta hora? ¡Póngate más! ¡Shinozaki-san! ¡Ella no lo sabe aún! ¡Pero va a ser mi esposa! Ah, pigín Cochino degenerado ¿En qué está pensando Pajín? Recatate que te estamos mirando Gil Solo espero que seas gay la verdad porque ya quedaste como uno de todas formas No Tengo 25 años Puedo ser más maduro que esto ¿En serio? Me avergüenzas Vince Me avergüenzas Vince No me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto ¿No? ¿Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir? Shinozaki-san Oh ¿Cómo te atreves? Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo La neta ya me prendí Oiga señor, cálmese A mi se me hace que esos dos se quieren y va a pasar lo que sucede cuando dos personas se aman terminan caldeando Y ya señor ¿Hééé? 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 Bueno, no exactamente Ch-ch-chigaymasu Hayakawa-san-to-wa-osananajimi de So, 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 so ¡Jitka-ga-chikai-te-dake-desu! Bueno, pues puede que sean amiguitos Que caldean y se besan Digo, para reforzar la amistad Shinozaki-san Oh Hayakawa-san-to-naka-ga-i-desu-ko Jitka-ga-chikak-te Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Pero... Dibu naka-yoko hanasitemashita yone ¿Se lusa? Hontóni nani mo naktte Tashkani kiyaru nihanashiva shimasu kedo Arayamashi ¿Te das cuenta de lo que significa? Kiki-ma-chikai-san-ai-yo-na Kokoro-na-si-ka-doko-ka-shon-bori-shite-iru-yo-da-si Senpai-ga... Shinto Senpai-ga-ore-ni- ¿Tú qué dices, Moris? Eh... Cincuenta-cincuenta Shinozaki-san... ...Watasi... ...Sono... No tengo todo el día, reina del drama ¡Termina ya! ¡Noooo! A-V-lata-si-mo Haya-kawasan-of-tonodachi-ni-nairita-i-nes-go... ¿Eh? ¡Mira esto, Lisa! Podemos ver ¡justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón! Aaaah! Jucristo Pobre hombre ¿En serio? ¿Ya ves Vivi? ¡Esas sí son ofertas! 12 segundos después Los modales forman Al hombre ¡Ay! ¡Pero qué romántica! ¡Diablo señorita! ¡Contróle ese sí! No, no, no. No, no. Bueno, y luego de los 기본os y hardly no pueden salir ¿Lo salió? Le voy a decir. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Uy, tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, bueno. Pero en fin, eso es todo por hoy. Recuerden suscribirse y darle like para más historias de amor. Ahora me retiro. ¡Suscríbete al canal!